Realmente pienso que lo que compartimos ayer fue muy enriquecedor y hoy será también un día importante para seguir organizando en este tema y seguir haciéndolo así como lo hicimos ayer, con profundo respeto, pienso que hoy también podemos hacer lo mismo, seguir profundizando este tema con profundo respeto. Ignacio Echacuría, jesuita y mártir, decía que ante el mal tenemos que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección y eso es lo que estamos haciendo aquí y eso es lo que han estado haciendo muchos de ustedes que se han involucrado con toda su voluntad en esta lucha tan complicada y eso es lo que queremos hacer si les acompañamos víctimas. En lo personal he seguido de manera puntual la forma como también el alzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera López, ha abordado abiertamente el tema de la prederencia americana y lo ha hecho en varias ocasiones en diversas ruedas de prensa y él ha sido muy categórico al hablar de tolerancia cero. Cito algunas de sus frases para recordarlas. Dijo él, condenamos a los que apoya la cultura del silencio y el secreto, a menudo con el pretexto de proteger la reputación de una institución o considerándola parte de su cultura. La conferencia hizo unas directrices para todo el país, refiriéndose a la conferencia episcopal mexicana. Dijo, pero cada obispo es el responsable de ponerlas en prácticas y de agregar alguna cosa especial que tenga que ser. Sepan los médicos que aquí no hay privilegio para ninguno y que ninguno será protegido por nadie. Hay tres instituciones que tienen que trabajar eficientemente. La Iglesia inmediatamente informando a la autoridad es lo que nos corresponde a nosotros. La familia o a la parte afectada le toca llevar adelante la denuncia de los hechos y la exigencia de justicia. También a la autoridad, ya sea el Ministerio Público o a los jueces, les corresponde llevar adelante la investigación y el juicio. Por ningún motivo vamos a detener la impartición de justicia. Jamás interventremos a favor de un delincuente. Por eso pedimos a las personas que hagan lo posible para que antes de venir con nosotros vayan a la autoridad. Hasta aquí la cita de algunas frases del arzobispo de Monterrey. Hay unas frases cuando en las ruedas de prensa dominicales ha abordado el tema de la pederastia clerical. Pero si nos repetimos años más atrás, recordaremos que desde que Carmen Aristegui y Javier Soborzano entrevistaron a Alberto Atiel y a don José Barba Martín en aquel programa del 15 de abril de 2012 llamado Círculo Rojo, donde valientemente ellos ventilaron los crímenes del legionario Marcial Maciel y rompieron precisamente con un silencio y se enfrentaron a intereses religiosos, económicos, políticos pues demasiado grandes, demasiado fuertes. En esos tiempos cuando muchos católicos, mexicanos incluyendo sacerdotes, religiosos y religiosas, teníamos los ojos cerrados ante esta realidad tan dolorosa. Como recorregó pasando el tiempo, cada vez fue más difícil negar esta realidad. Muchos creyentes comenzaron a sufrir y a padecer los señalamientos de la sociedad civil, de amigos, de familiares y de personas con otros creyentes. Pastoralmente tuvimos que hacer frente y tuvimos que responder según nuestra apreciación. En esos tiempos volteábamos hacia la alta granía y encontrábamos sinismo, negación o autosuficiencia. Mirábamos hacia la gente en Marcos donde miran las parroquias y recibíamos la confusión y la molestia de los servidores. Entre los sacerdotes había temor a ciertas represalías y tocábamos el tema en voz baja. El silencio se ha ido rompiendo poco a poco. El tema se fue abriendo tanto que ahora muchos coincidimos en exigir a las autoridades acciones efectivas porque sabemos que no se puede limpiar la mentira solo con discursos o con promesas que hacen ruido pero que no llegan a lo profundo de esta grave situación. Cuando leo Isaías capítulo 52 al versículo 13 y después al capítulo 53 del versículo 12 Pienso mucho en las víctimas de pederastia y en todas las víctimas porque este texto presenta un cierro, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, llevado a la muerte por quienes están haciendo el mal, sin defensa, sin justicia, desestimado, descreciado por todos, visto como un leproso, condenado, humillado. Le dieron secultura entre los malhechores y fue contado entre los pecadores, sufrió sin haber cometido pecados, fue traspasado, triturado por nuestros crímenes y herido por los pecados del pueblo. Es el momento de aceptar vivimos inmersos en una iglesia gravemente enferma de muerte. En estos temas de pederastia y en otros temas donde también hay muchas víctimas. Y cuando aquí alzamos la voz es porque necesitamos que la iglesia esté viva, es porque queremos rescatarla, es porque queremos envejecerla, es porque nos sentimos parte de ella. Tal vez por eso no queremos desenlaces fatales. Queremos vida para todos, especialmente para los más pequeños porque ese fue el mandato de Jesús. Pero también es el momento de rebelarnos. Pienso que este foro es eso. Nos estamos rebelando ante una situación que sigue estando, que sigue siendo presente, que no ha podido quedar en el pasado, que no se ha hecho justicia a las víctimas. Es el momento de rebelarnos, de señalar los nombres de los criminales y de quienes nos están impugniendo. Hemos permanecido indiferentes, como dormidos. Dormidos en un sueño del que no hemos despertado, a pesar de que seguimos gritando con fuerza ante una iglesia cuya alta jerarquía, en su mayoría, sigue envuelta en la soberbia e ignora instrucionalmente a las víctimas. Estamos en un sueño, seguimos en un sueño inhumano y cruel. Ya estamos despertando, pero ellos siguen obstinados en seguir dormidos para no escuchar el clamor y cada vez más hablando de las víctimas. Qué bueno que sobreviven algunas voces, voces como las presentes, que nos siguen diciendo que el clamor de las víctimas es un clamor real, que no es una mera especulación. En este foro han hablado voces muy importantes y lo que nos están diciendo es muy valioso, porque nos siguen cuestionando y moviendo hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la paz. Es el momento de bajar de la cruz a las víctimas y hacernos cargo de ellas, correr riesgos a su lado, exigiendo justicia, acompañándonos y defendiéndonos de la criminalización, porque por mucho tiempo no se les ha dejado hablar, no se les ha dejado hablar, no se les ha nombrado. Y no existieron para los que tienen el poder religioso, el poder económico o el poder político. Los laicos deben organizarse más contra este mal. Yo creo que la salvación, así como nos viene del siervo sufriente, la salvación también puede llegar desde la participación activa de los laicos combatiendo este mal. Que en este foro broten otros foros donde se hable de la pederastia en las familias, en las escuelas y en la sociedad. Pastoralmente debemos formar equipos en las parroquias, equipos de laicos, sensibilizando a los fieles de las parroquias sobre esta situación, sobre este mal. Porque tan pareciese que en las parroquias hablar sobre este tema todavía asusta a muchos, empezando por los parroquias, formar equipos en las parroquias, en los colegios católicos, en las comunidades religiosas, donde trabajemos cuidando a los niños de este mal. Que en todas las áreas pastorales, principalmente la catequesis y la liturgia, porque los niños en las parroquias participan en la catequesis, allí están, participan en la liturgia, sirviendo como monaguinos, sirviendo en el altar. Pues que en estas áreas pastorales, principalmente, existan catequistas bien formadas, críticas, críticas y defensoras de los derechos de las niñas y de los niños. Que luchen por ellos, por defenderlos, por cuidarlos, por estar a su pendiente, por no dejarlos solos con adultos. Muchos laicos deben pasar de formas de pensar cerradas y cuadradas, cerradas y cuadradas, a formas de pensar más abiertas, donde este tema se asuma con toda su importancia. Yo creo que ese es un problema que tenemos en su mayoría. El laicado católico tiene una forma de pensar muy cerrada, muy cuadrada. Le asusta entrar a estos temas que son también importantes. Que así como los obispos, sacerdotes y muchos laicos, apoyan y marchan en todo México a favor de la familia tradicional, de la misma manera, se impulsen, los laicos impulsen frentes y movimientos, donde ellos y nosotros exijamos prevención, prevención. Donde los laicos estén también en la calle, exigiendo a la iglesia e institución, a las comunidades religiosas, a la autoridad, exigiendo a todos prevención, cuidados y acciones radicales a favor de nuestros niños, dentro de las comunidades, en toda la sociedad. Hemos visto a los obispos y algunos hermanos, en las marchas a favor de la familia tradicional. Pero actualmente difícilmente pienso que se unirían para una marcha donde se sensibilice a la sociedad, y a la iglesia y a todos, a ese gigante dormido, a ese laicado católico sobre este tema. Y creo que como el siervo de Yahvé, la salvación viene de los de abajo, viene de las víctimas. La salvación puede llegarnos de las víctimas de pederastia. Por eso es importante explicar a las víctimas de pederastia. La salvación, así como llega la salvación por menos del siervo de Yahvé, también la salvación puede llegarnos por parte de las víctimas de pederastia y de las víctimas de todo mal. La salvación viene de las comunidades de gente buena y sencilla que construye vida en medio de la sociedad. Falta mucho por hacer, pero debemos seguir caminando con esperanza. Precisamente es el título de este foro. Este, caminando con esperanza, una esperanza viva. Haciendo todo lo que podamos para revertir este mal. Gracias.